...y es el otro barabalanteno allá arriba, se ve el bararrayo el barabalanteno, aquello es el bararrayo se ve el barabalanteno y se ve el barabalanteno y allí está el barco, y así está el barco un canal, que va a llevar toda la línea de descarga tierra y aquí está el barco, como les decían ¿qué te dicen vasco? ¿es sobrenombre? ¿sos porfiado? soy de raza vasca ah, sos de raza vasca pensé que eras porfiado, viste bueno, decime vasco, ¿qué honduras tiene ese canal ahí? aquí está con 51 51 centímetros, más o menos quiere decir que no vamos a tener problemas con la... con una posible arada en el terreno, ¿no? muy bien puede ser que haga praderas, sí ¿praderas qué? no es arado, con escéntrica con escéntrica no es necesario arar, claro, no se arara más y decime vasco, vamos allí al agujero y me decís cuánto tiene de honduras este agujero este es el primer agujero el agujero, donde va... eh... ah, sí, 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 pero digamos este es el agujero donde va a ir, este, puesto el radiador radiador con casi todo de bronce soldado, a ver, mostrame allí mostramos, vamos a mostrar acá en la cámara que está soldado el cable de cobre está soldado con bronce al radiador ¿no? y ese agujero qué profundidad tiene? uno cincuenta y medio está muy bien con un metro y medio, más que suficiente entonces y después sigue el canal está y el otro agujero también tiene un metro un metro cincuenta y uno, donde va a ir el otro radiador ajá también está soldado ahí está también está soldado muy bien y después seguimos y prácticamente a los treinta metros de la de la torre tenemos entonces el último radiador ahí está ahí está muy bien no es preciso sacarlo no es necesario sacarlo acá nada más ya lo podemos mostrar y también el pozo tiene una hondura de un metro y medio más de un metro y medio así está este entonces es un incitivo si no hay una forma de este comienzo ...que esperemos que proteja a esta torre que va a soportar las antenas de que se pierda. ...que se pierda... No, no, no. Bueno, en este momento el marcelo y el vasco están mezclando tierra un poco arenosa con carbón o carbonilla, carbón vegetal, de forma de lograr un sustrato que va a permanecer esponjoso y va a ayudar a conservar la humedad en el entorno de los radiadores que tiene la función de descargar tierra. Vamos a ver que quede para los otros dos pozos. Ahí está. En este momento le hemos hecho un colchón de sal. Ahora, arriba de ese colchón de sal va a ir un colchón de sustrato y después ponemos el radiador arriba y lo terminamos de tapar con sustrato. No, 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 no. Bueno. ¿Como acá afuera nada más? Sí, sí. No toque. ¿Se lo está tocando en el puerto? Sí, no está tocando. Ahí está. Ahí va todo. Ahí va todo. Está perfecto. Bueno, yo no sé. Y me voy. Bien. . . ¡Suscríbete! ¡Macano! Ahora ponemos el radiador Que quede lo más allá posible Ahí está Ahí está ¿Vale? Vamos aquí Ahí está ¿Vale? Ahí está bueno muy bien ahí ponemos radiador eco ahí está colocamos ahora el radiador en el canal bueno ahora si arrimate acá Marcelo vamos a colocar ahora arriba de ya del radiador ya está cubierto y está recubierto con el sustrato que como dijimos hoy es una mezcla de tierra con carbón vegetal que va a formar una cierta una especie de esponja alrededor del radiador o sea del elemento conductor a tierra y lo que vamos a colocar ahora es este invento patentado con la marca JC que es un irrigador vamos a decir para mantener las la humedad en el lugar de la descarga tierra es decir es un caño de plastiduto acá tenemos una botella descartable la cual y acá termina el caño de plastiduto la cual tiene varias perforaciones lo que va a permitir de que el agua venga por el plastiduto y al entrar acá a la botella se va a a distribuir por los agujeritos estos que tiene y a su vez la botella va a impedir que la tierra se meta para dentro del caño y tape el caño entonces esta va a ser el dispositivo vamos a decirle encargado de mantener la humedad ahora vamos al otro pozo porque tenemos que explicar otra cosa ahí está está con la marca para arriba hemos hecho agujeros así en esta dirección y hacia los costados porque si lo hacemos para abajo corremos el riesgo de que el agua venga solamente hasta acá se distribuya solamente acá y no vaya hasta el otro hasta el otro radiador ¿ah? entonces y esto va en esta posición así justamente para garantizar de que los agujeritos queden hacia arriba lo mismo sucede con el otro que tiene los agujeros hacia arriba entonces bueno ahora metemos está ahora para agarrar lo más fácil está con agua y lo ponemos para acá para si, podemos y así probamos el sistema antes de estamparlo un poco más ese montoncito acá ahí ya como ya tapando más un poquito más allá igual que apriete más bueno ahora le ponemos por ahí por ahí un poco en el otro acá en este porque ese no tiene por acá en este acá vamos a ver a ver se devuelta la botella o en la línea de mujer en el otro caminio a ver da la vuelta así dale otro un poco más de vuelta ¿no? a ver se ve que se giró la botella a ver dale vuelta así para el otro lado para el otro lado ahí dale 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 vuelta así 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 ahí está ahí ahí no en el eso ahí 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 Gracias. Vamos a probar el sistema antes de taparlo del todo. Vamos a probar el sistema por lo menos de irrigación, después el otro problema si anda o no anda va a ser otro asunto. Entonces acá le vamos a echar un poco de agua. El agua está circulando por lo menos. ¿Avisás ahí vasco cuando empiece a salir agua en el primer gotero? Acá hiciste una toma del embudo ¿no? Sí. ¿Estás bien? Bien. Sí. Bien. 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 Guide-me a la izquierda ¿Dale? 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 Entonces, el agua que va saliendo por dentro del cañón, en el último humidificador, vamos a decir, y después eso va a ir todo cubierto con tierra, con arena, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tener la garantía de que esto siempre va a estar húmedo. Lo que va a aumentar la conductividad del suelo y, en consecuencia, al estar más conductivo el suelo, tendremos una buena descarga tierra para el pararrayos que tenemos allá en la punta de la torre. ¿Dale? 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 Gracias por ver el video.